test en la línea mx en el centro de morelia 2 veracus 0 puebla 1 santos 1 el 0 1 monterey 2 y quieres no américa test pachuca 0 y de 0 1 hasta 2 no y hasta 2 fumar 2 fumar 2 hasta 2 lobos test me encanta no votos me quedaste ahora jara 1 colocas 0 y me un 0 y juana 1 hasta antes 3 2 me nada 1 san luis 1 jaiba 1 se le haya test me elige 0 simarón 1 apetite a los 4 1 tres caminos 1 gestes 4 0 los partidos y ya buenos partidos buenos goles buenos goles de la liga mx hubo buenos goles y ya meri y gualajara habianos perdido quienes 3 ganados habianos perdido gualajara anda teniendo un buen troneo gualajara y astras ya casi ganaba ya casi ganaba ya casi va a dar su presa para ganar el partido astras y os veo por otro video compártenlo y gustó compártenlo bye bye